En este video estamos en un nuevo tutorial para el canal, esta vez de cómo actualizar juegos en Roblox. Bien, primero nos tenemos que ir obviamente a Roblox y le damos al apartado de perfil. Esperan a que cargue y se tienen que ir a creaciones del juego que quieren actualizar. En este caso yo voy a darle a cualquiera, no sé, le puedo dar al de test, de test lo voy a usar para todo. Bueno, ahora hagan el juego que quieren actualizar, tienen que quedarse aquí y minimizan la página y se van a Roblox Studio. Y acá les va a llevar a esta página de Neo, ustedes le tienen que dar a My Games y le dan al juego que obviamente quieren actualizar. En este caso va a ser el de test, el que yo quiero actualizar. Bueno, si le quieren agregar alguna, obviamente, si quieren agregar alguna cosa, se la pueden agregar para actualizarlo. Yo en este caso voy a agregar un par de cosas. O bueno, voy a sacar estas cosas y voy a agregar un par. Y bueno, ya aquí he agregado las cosas que quieren agregar. Se van a donde dice File y le dan a Publish to Roblox Ast o Alt más Shift más P. Aquí le dan el juego que quieren actualizar. Yo en este caso obviamente voy a hacer de vuelta al de test. Si quieren agregar una miniatura o algo, tienen derecho de hacerlo, pero yo en este caso no quiero. Así que lo selecciono a este y le dan a Overwrite. Esperan a que cargue todo. Lo te ha dado un toque. Y... Ups. Listo. El juego se supone que está actualizado. Para comprobarlo se van a tener que ir a Roblox. En este caso, este juego lo creé el día de ayer, 12 de julio del 2021. Así que van a tener que refrescar la página. Y listo. El juego está actualizado al 100%. Aquí ya pueden sacar esta página. Y si quieren, pueden probar el juego. En este caso sí lo quiero probar. Esperan a que cargue. En el siguiente video les enseñaré a cómo poner una miniatura en un juego. Y listo. El juego ya está cargado. Ya está actualizado. Con todas las cosas que quería. Etcétera. La espada. Todo. Pero así de fácil es. Bastante fácil, ¿verdad? Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Si es así, no olviden suscribirse. Darle like y atirar la campanita para más tutoriales. Y bueno, es que me despido. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Los quiero mucho.